Y él ha estado trabajando, es estudioso, seguramente nos va a nutrir mucho. Gracias, Fernando Manzanilla, quien coordina todo esto. ¿No me faltó nadie? Bueno, pues todas sus órdenes, y a ustedes especialmente, a todas y a todos. La Ayola fue la primera. ¿Cómo crees que no? Si no lo hago, no tiene caso la reunión. Comenzamos la sesión de preguntas. Liz Cervantes. Gracias. ...políticos por la actuación que ha tenido Julio Huerta, porque mencionan que es necesario que ya se separe del cargo, debido a que tiene tres cachuchas, coordinador de la campaña de Claudia Shein, un vamos secretario y también posible candidato al gobierno del Estado. Me gustaría saber qué posición tienen ustedes, o usted en especial sobre ello. Y también el comentario que hacía el diputado federal, Jorge Triana, que están llevando a la tribuna el conflicto electoral, o previo electoral, tanto usted como Alejandro Armenta, en sus respectivas tribunas. O sea, la contienda electoral la están llevando ya a la tribuna. Muchas gracias. Con relación a las denuncias de los partidos políticos, yo creo que están en su derecho de hacerlas. Si algo caracteriza a la Cuarta Transformación es que hay libertad y el pleno derecho para que los ciudadanos, los partidos políticos expresen libremente sus opiniones y si consideran que se está violando alguna disposición legal, presenten los recursos necesarios. Yo creo que lo deben hacer. Y luego el contenido político, bueno, pues eso forma parte de la política, y había que preguntarle a la persona a la que están aludiendo cuál es la opinión al respecto. Yo no tendría mayor comentario con relación a eso. Y con relación al uso de las tribunas, en la Cámara, diputados, estamos en receso. Lo que estamos ahora trabajando nosotros, y también la de senadores, está la comisión permanente. Y las expresiones que hizo el presidente de la mesa directiva son a título personal en la ruta, en la visión, en la evaluación que él tiene con relación a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el caso mío está alineado a un plan denominado por nosotros, por el movimiento, y que ya lo hizo público el presidente, el Plan C. Y que, digamos, como todos los planes, trae varias etapas y varias acciones. La primera es el próximo mes de junio, ustedes no lo pueden publicar porque hay veda electoral, pero yo sí lo puedo decir porque soy diputado federal y la Constitución me permite expresar opiniones en el marco de la tarea política y de representación que tengo. Y la primera etapa va a ser el próximo cinco, donde Morena va a confirmar su hegemonía en el Valle de México y vamos a ganar con la maestra Delfina la gobernatura por primera vez en casi 100 años, que ha gobernado un grupo hegemónico. Esa es la primera etapa. La segunda etapa va a ser en el mes de junio, pero del 24, cuando vamos a ganar seguramente, porque hoy las encuestas lo dicen, porque estamos aplicados, porque nos estamos organizando, porque se está consolidando el movimiento, porque vamos a reafirmar nuestra alianza con los otros partidos aliados nuestros y vamos a ganar la mayoría calificada. El tercer momento es en las elecciones del 2024. El tercer momento va a ser la consulta popular. No queremos solamente la legitimidad que nos puede dar la fuerza de tener mayoría calificada en la próxima legislatura, sino la legitimidad la da la opinión que tenga la gente, el pueblo de México, los ciudadanos, con relación a un tema específico que hoy tiene un momento histórico para nuestro país. No queremos reformar el poder público en México, no queremos acabar con la división de poderes, queremos fortalecer la división de poderes. Los dos otros poderes han tenido revisiones permanentes de sus procedimientos para la elección o designación de sus integrantes, no así en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y lo único que vamos a preguntar en esta etapa, y quiero nuevamente puntualizarlo, no es definir un procedimiento. Si es a través del voto directo y universal de la gente en una elección, no ese es el propósito. El propósito es que los mexicanos, a través de la consulta, sepan qué es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cómo se integran, cuántos la integran, cuáles son sus atribuciones y cómo se designa, para que informada la población respondan el día de la consulta si están a favor o no, con una pregunta llana, directa, simple, que no condicione, que sea categórica la respuesta sí o no, si consideran necesario que se modifique el procedimiento que establece el artículo 96 constitucional para la designación de los ministros, nada más. Y después vendrá la iniciativa de reforma constitucional, que sería el último paso. Y ahí sí, en la iniciativa ya se establecerán los procedimientos, si se modifican o no, cuáles serían, cómo serían, a qué parte de la estructura del Poder Judicial alcanzaría, es decir, desde la Sala Superior de la Suprema Corte de Justicia y hasta jueces, incluidos los magistrados, o sólo se queda en el nivel de magistrados y de jueces. Pero esa sería la última etapa, esa ya sería para el mes de septiembre. Entonces, esa es la ruta previo, previo, en la Cámara de Diputados, el día martes vamos a anunciar por parte de un grupo de diputados de Morena y de diputadas, el diputado presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo, el secretario de la Comisión, el diputado Hamlet, y su servidor vamos a presentar cuál es la propuesta, la mecánica y la dinámica para la realización de los debates, los conversatorios y los foros para recoger la opinión con relación sólo a lo que se refiere a la consulta y precisar en el debate abierto, respetuoso, si es un acto que corresponde a la cuestión electoral o es un acto como nosotros creemos, un derecho que consagra la Constitución, como consagra otros derechos a los ciudadanos, como es el derecho de audiencia, el derecho de petición, también el derecho de solicitar una consulta popular para revisar el procedimiento, no determinar si se eligen a través del voto directo universal en un proceso electoral. Eso no lo vamos a considerar nosotros, pero es de debate, va a haber la discusión de dos visiones en un momento histórico, trascendental para la vida pública que tiene que ver con uno de los dos poderes. Así fue para la reforma electoral, a través de la cual, con sus seis leyes, se eligen a gobernadores, ayuntamientos, diputados al Congreso locales, senadores, diputados federales y los titulares, el titular del Ejecutivo Federal o la titular en su caso. Pero no ha habido una revisión y un debate y es lo que queremos hoy y va a ser histórico, lo vamos a traer desde la Constitución, desde los sentimientos de la nación, que lo expresaba puntualmente el gran José María Morelos y Pavón en el artículo quinto, y todo lo que ha venido discutiendo, incluso una iniciativa fantástica, Juan Pablo, de Francisco Zarco con relación a esto. Vamos a revisar las experiencias, por ejemplo, en Estados Unidos, donde en más de 30 de los 50 y tantos estados de la Unión Americana, sus jueces y magistrados se eligen mediante voto universal, en procesos electorales. Entonces, hay muchas experiencias, siempre lo quieren descalificar con la experiencia de un país sudamericano, pero hay otras experiencias, de tal forma que eso es lo que vamos a estar haciendo públicamente y eso va a ayudar a que la gente, los ciudadanos sepan en cuáles son las atribuciones, cómo se integra y se designan a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En una encuesta que recientemente se hizo pública, más del 70 por ciento de la población no sabe, es más, ni conocía que existía la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy ya saben, junto con su conocimiento de la existencia, también se saben los privilegios de los que gozan, pero ese es otro cantar, diría. Entonces, eso no tiene que ver nada con lo que estaba en la polémica en la que se metió el presidente de la mesa directiva. Abel Cuapa, por favor. Buenos días, diputado. Preguntarle dos temas. Uno, este hace unos días el secretario de Gobernación, pues él comentaba, o ironizó que le tendría sin cuidado el que usted lo conociera o no, después de que usted interrogó también hace unos días quién era Julio Huerta. Saber si piden acerca de estas declaraciones. Y también en otro tema, ayer la periodista Lidia Cacho en sus redes sociales cuestionó que parte de su equipo está defendiendo al exgobernador Mario Marín. Saber qué le respondería a la periodista. Gracias. Ya se lo dije puntualmente, ustedes me conocen, saben, quién encabezó en Puebla la inconformidad frente a la actitud como gobernante de Mario Marín. Fui yo. Públicamente lo saben, yo no he tenido ninguna relación, no participé en ninguno de los cargos públicos que ocupó Mario Marín, ni como colaborador, ni como compañero, ni en el ayuntamiento, ni en el gobierno estatal. Tuve diferencias marcadas puntuales, porque tenemos dos formas de ver la vida pública y la mía no corresponde al criterio que él siguió en su conducta como gobernante y como servidor público. Ustedes lo saben perfectamente bien, fue un asunto en el que yo me deslindo completamente. Yo me hago responsable de lo que hace el equipo que me acompaña con relación a los propósitos, objetivos y acciones que tenemos señaladas, y aquí están presentes. Y en materia de comunicación, de lo que hace Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política, es Carlos Pérez Coliote el único responsable. Con relación a la comunicación, acá en la Casa de Gestión de sus servidores, y lo conocen, Freddy Acua, ahí está, desde que era chiquillo hemos trabajado juntos y ustedes lo conocen también bien, muy bien. Y por parte del instituto, el que coordina la comunicación del instituto y lo conocen también perfectamente bien, ahí está, es Fernando Crisanto. Para que no haya dudas, que existan expresiones, voces, yo las respeto, pero no me hago responsable de comentarios que no surjan de manera directa del equipo que me hace el favor de ayudarme y acompañarme. ¿Con respecto a qué? A lo de… ¿Qué dijo? Ah, pues espero conocerlo pronto. Gerardo Pérez, Foro 21. Diputado Ignacio Mier, hace 15 días en una rueda de prensa en este mismo lugar, dijo usted que después del 15 de mayo iba a dar a conocer sus números, las encuestas de cómo iba, y hace dos, tres días en una entrevista televisiva afirmó usted que va arriba, entonces, pero ya pasó el 15 de mayo, pero es 15 de mayo del 24, pero no lo clarificó, 15 días antes, es lo que la ley… Ah, bueno, no lo clarificó. Es lo que la ley permite, si no tú quieres que me presente una denuncia. Yo solamente retomo las palabras que usted dijo acá, saber cómo están sus números. Gracias, Gerardo. Si es el 15, no, no es mentira, es el último día que establece la ley para que se registren resultados a través de reparatorios o previos que reflejen las encuestas, y es el 15 de mayo, a eso me refería. Y con relación a lo de la entrevista, mi querido Gerardo, fue una pregunta directa como la que ahora me haces, y yo le contesté que según mis números, tengo de varias empresas serias, tengo una ventaja, pero que no lo iba yo a utilizar como instrumento de promoción política, que respeto a quienes lo hagan, porque se pierde seriedad. Miren, no podemos nosotros empezar a utilizar los estudios demoscópicos si tenemos seriedad en esto, si tenemos experiencia, si tenemos prudencia, no lo podemos empezar a utilizar, porque no hay que olvidar que el método a través del cual se eligen a los candidatos en Morena y en nuestra coalición es a través de encuesta. Y si nosotros mismos empezamos a descalificar, a anticipar, a utilizar como instrumento de promoción la divulgación de los estudios, que para efectos de planeación, de revisión, de la estrategia, de toma de decisiones, nosotros los tenemos, no como un instrumento de promoción, si nosotros le damos ese uso, vamos a desvirtuar la encuesta que va a aplicar el partido y que inicia, para el caso específico de los candidata o candidato a la presidencia de la República el próximo mes de agosto. Y ahí nosotros debemos, todos los que genuinamente hacen suyo, los principios del movimiento, las acciones que formula el Comité Ejecutivo Nacional, debemos de respetar este espacio para no empezar con encuestitis que sirve para la promoción, pero daña a la unidad y a la certeza de los procesos de encuestas que va a hacer el partido. Y que el segundo, ustedes ya lo saben, va a ser el primer filtro para todos los que aspiran en el mes de agosto, seguramente hacia el mes, finales del mes de septiembre, principios de octubre, será el último levantamiento para la definición de quien va a ser nuestro coordinador nacional de defensa de la cuarta transformación. Y después de eso, iniciará el proceso en los estados a través del mismo método para la definición de quien sea el responsable o la responsable como coordinadora o coordinador estatal de defensa de la cuarta transformación. Así es que ni los voy a filtrar, y ya le dije aquí a los filtradores, no me refiero nunca a Fernando ni a los que están acá, me refería a otros, al Freddy, ese fue el que los subió, ya le dije que le ganaron las ansias novilleras al Freddy, eso sí fue cierto, para que le digan a mi querida amiga que yo la respeto y la voy a defender siempre a Lidia Cacho, siempre, primero porque es mujer, segundo porque fue una injusticia y segundo porque es un abuso de autoridad lo que se hizo. Pero ahí sí, fue Freddy, ¿no te dije ayer? Le dije, acompáñame, porque es el filtrador, Freddy. Eddie. Buenos días, preguntarle, así como está impulsando esta propuesta para que sea una consulta popular sobre los jueces, no sé si a nivel local, igual se pudiera hacer alguna propuesta, impulsarla alguna de su parte o en caso de que llegara a ser gobernador y si hay condiciones o se prevé que se pudiera hacer algún periodo extraordinario en la Cámara de Diputados, temas importantes que se pudieran abordar o está descartado ya hasta que inicia el nuevo periodo. Bueno, miren, como ustedes saben, la Comisión Permanente se integra con un número de senadoras y senadores y de diputados y diputadas y el requerimiento o la sentencia que realizó una juez que ordena a la Junta de Coordinación Política, le ordena, no del Senado de la República, para que convoque a un periodo extraordinario, pues ahí sí yo creo que la Junta de Coordinación Política del Senado no tiene atribuciones para convocar a un periodo extraordinario. Puede solicitar la Junta de Coordinación Política a la mesa directiva de la Comisión Permanente someta consideración si se convoca a un periodo extraordinario para atender sólo ese tema y tiene que irse a una comisión. La comisión tiene que dictaminar, tiene que ser votado y regresa la solicitud del periodo extraordinario al pleno y dos tercios deben de aprobar que se someta, que apruebe, perdón, la realización del periodo extraordinario conforme a un tema específico. No se puede convocar un periodo sin tener un tema específico. Y el tema específico es este del INAI. Yo realmente en este momento, conociendo el trámite que se tiene que correr, se haya las condiciones para convocar a un periodo extraordinario, porque, repito, es un requerimiento específico al Senado de la República, que no compete a las dos cámaras, le compete a la comisión permanente donde están las dos cámaras a aprobar la solicitud de un periodo extraordinario y eso va a requerir garantizar tener dos tercios de los votos. Entonces, eso es, no lo pudieron hacer cuando era sólo un tema que competía al Senado de la República, los que ya conocemos, quién sabe si puedan conseguir dos tercios en la comisión permanente. Ángel Capatiño. ¿Y la reforma de la propuesta de la Constitución de la República a la Fuerza de la República? Mira, recién pasó en el caso de Puebla una reforma al Poder Judicial que tuvo como consecuencia, entre otras cosas, la creación de la Judicatura en el Estado. Yo creo que todas las instituciones deben de tener revisiones sistemáticas y periódicas para tener certeza que lo que se legisló en la práctica se puede ejecutar como lo pensó o tenía idea el legislador o el promovente de la iniciativa. Entonces, esto nos lleva a un ejercicio de revisión permanente. Nosotros y Juan Pablo está haciendo una revisión de todo el marco que regula jurídico, que regula la vida pública y las relaciones entre particulares en el Estado conforme a la soberanía estatal y conforme a la procuración y a la administración de la justicia. Y seguramente nos podrá presentar en agosto un primer acercamiento, ¿no?, un diagnóstico. Ahí van, ¿no? Ahí van. Pues ahí pregúntenle a Juan Pablo. Gracias. Buenos días a todos. Efectivamente, el diputado Nacho Mier y el área del Instituto Mexicano para la Transformación de la Vida Pública que coordina Luis Antonio Godina y quienes formamos parte del mismo. Estamos haciendo un estudio, un diagnóstico de la situación actual en las instancias de administración y impartición de justicia del Estado en donde se están realizando consultas con profesionales del derecho en la parte académica, en la parte profesional, en los operadores del sistema de justicia con la finalidad de proponer las mejores prácticas para que el Estado de Puebla pueda contar en su momento con un proyecto de la mejor impartición de justicia que pueda tener. Efectivamente, el tema de nombramiento de jueces y magistrados es algo que no es idéntico en todos los estados del país. Hay algunos estados que tienen unos mecanismos distintos, pero creo que al final del día la finalidad y en lo que nosotros estamos enfocando el estudio es buscar que haya profesionales imparciales y que eso se vea reflejado en una mejor impartición de justicia en el Estado. Entonces, en su momento, por supuesto, vamos a hacer la presentación que nuestro coordinador Nacho Emer nos diga para que conozcan ustedes cuál es el proyecto, la propuesta del Instituto para mejorar, optimizar los servicios de justicia en el Estado en beneficio de todos los ciudadanos. Bueno, está. Diputado, buenos días. Solo una pregunta, más allá de la persona que está en la presidencia del Senado, es punto y aparte, yo quiero preguntarle la respuesta de la presidenta magistrada, la ministra Norma Piña, pues que confirmó y admitió que estuvo en una conversación con el presidente del Senado de la República con una actitud a lo mejor no profesional, como le dicen, que incluso se tomó como presuntas amenazas. Más allá de la persona que está al frente, ¿qué opina usted de esta actitud de la ministra precisamente por todas estas críticas que se le han hecho a la Suprema Corte de Justicia? Si se confirman que es necesario estas propuestas que ustedes están impulsando. Gracias. Yo creo que hay que diferenciar entre vida pública y vida privada, conversaciones públicas y conversaciones privadas. Y yo creo que un valor que debe tener un político es no hacer públicas sus conversaciones privadas, porque son privadas. Yo respeto a quienes hacen eso. Imagínense si yo como presidente de la Junta de Coordinación Política hiciera públicas las conversaciones, las diferencias que en lo privado tenemos o mantengo con otros personajes de la vida pública, porque no coincidimos en tal o cual tema. Las personas públicas tienen que hacerlo públicamente, abiertamente, de frente, con argumentos, con decisión, con firmeza, sí y con respeto. Y las conversaciones privadas deben de quedarse en los privados, porque si no el instrumento que tienen para dirimir controversias, diferencias en lo privado, las personas públicas se va a erosionar y nadie va a confiar en nadie, ya nadie se va a querer mandar mensajes de nada porque corre el riesgo y vamos a tener que legislar ahora con relación a eso. Hemos visto cómo en la vida de las personas, en la vida privada está incluso prohibido que si no hay autorización no se divulgan ni se promuevan conversaciones y menos imágenes si no tienen la autorización. Entonces, yo creo que respeto eso, creo que entre las relaciones entre funcionarios públicos, personas públicas, debe de haber un espacio siempre para dirimir controversias en lo privado y que se mantengan en lo privado. ¿Cómo está con eso entonces? No quiero juzgarlo, simplemente que yo no comparto eso. Imagínense, yo les saco ahorita y les enseño lo que dice mi celular, no, no. Porque se hizo público, pero por eso también él señaló que no se iniciara ninguna acción jurídica porque se martiriza, es lo que te digo, deriva luego en otras cosas. El tema es, como en todo, no es en qué momento desatas un un este un cohete, sino después cómo lo paras. ¿Perdón? No, yo no voy a juzgar, yo no, 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 ni me atrevería. Cada quien es responsable de sus actos, de su manera, de su conducta, yo me hago responsable de la mía y respeto, de verdad se los digo, con cariño y con aprecio, respeto yo la conducta y las definiciones que haga cualquier persona con relación a su desempeño, al encargo que tiene o a las coyunturas que se le presentan en el mismo. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la palabra? Si no es así, los invitamos a desayunar. Muchas gracias por su... El 15 de... Gerardo. El 15 de mayo. El 15 de mayo, Gerardo. El 15 de mayo,